Bien, entonces vamos a ver cómo trabajar con textos. Para ello, fíjense que nosotros no vamos hasta nuestra página. Sí, seleccionamos la página con la cual queremos trabajar. Y a partir de ahí, entonces, uno puede elegir qué acciones tomar. En este caso, voy a trabajar sobre esta página que está en blanco. Y a partir de ahí, entonces, le voy a añadir texto. Fíjense que acá, con esta opción, le hago clic acá y tengo varias opciones para seleccionar. Por ejemplo, si quiero seleccionar un texto de tipo título 1, si quiero agregar un texto de tipo título 2. Fíjense que predeterminado siempre me lo está insertando acá en el medio mismo. Pero uno después puede seleccionar el texto y ubicarlo en el lugar donde crea conveniente. No solamente podemos agregar título 1 y título 2, o sea, título y subtítulo. Sino que también nos permite agregar otro tipo de texto. Podemos agregar para trabajar con párrafos, para trabajar con listado de puntos, para trabajar con un listado ordenado. Fíjense que todas las opciones que tenemos disponibles también podemos seleccionar diferentes tipos de texto. Fíjense que acá abajito nos da un montón de opciones donde nosotros simplemente tenemos que seleccionar la opción que más nos interesa. Y a partir de acá, entonces, uno empieza a trabajar con el texto. ¿Qué acciones podemos tomar sobre estos textos? Bueno, simplemente uno lo puede eliminar. Uno puede simplemente seleccionar la tecla suprimir, lo puede eliminar. Pero también, si nosotros nos posicionamos acá, podemos modificar este texto. Por ejemplo, agregar texto. Y a partir de este punto, fíjense que cuando uno empieza a seleccionar el texto, acá aparecen varios controles. Uno, por ejemplo, puede bloquear este texto y al bloquear este texto ya nos va a permitir agregar más contenido. Uno puede desbloquear este texto que está acá simplemente haciendo clic acá en el ícono del candado. Pero también podemos observar que cuando uno empieza a seleccionar nuestro texto, aparecen estos controles que nosotros podemos utilizar para poder trabajar con este objeto. En este caso, nosotros podemos, por ejemplo, cortar. Fíjense que si yo corto este objeto, lo saco desde acá y lo puedo llevar, por ejemplo, a otra presentación. Y en este punto lo puedo pegar con un control de corta, por ejemplo, que serían las teclas rápidas que podemos utilizar. No solamente eso, podemos irnos hasta acá y en este caso podemos ver las otras opciones disponibles. Tenemos también la opción de copiar. En este momento, cuando nosotros le damos en copiar en control C, fíjense que es control C, es para copiar. Y el control V corta que ustedes ven acá o la V chica sirve para pegar. Entonces, uno puede ir a otra presentación sin ningún problema. Y este, o dentro de esta misma presentación le puedo dar control V, puedo pegar este texto nuevamente acá. O puedo, en todo caso, utilizar esta opción que tengo acá, que es la opción disponible, que es la opción de pegar, que ustedes ven que está acá disponible. Entonces, puedo utilizar también esa opción para pegar el contenido. ¿Qué otras opciones tengo? Acá también tengo la opción para poder eliminar el texto seleccionado. Uno selecciona el texto y con esta opción uno lo puede eliminar. ¿Qué otras opciones tenemos disponibles acá? Bueno, tenemos la opción de bloquear. Tenemos la opción de poder ordenar esto con estos controles. También tenemos la opción acá disponible, que es la de posicionar. Entonces, uno puede posicionar acá en el extremo superior izquierdo, o si uno lo quiere posicionar su texto en el medio, o en el extremo inferior derecho. Entonces, estas son las opciones que tenemos para posicionar. ¿Qué otras opciones tenemos acá para trabajar con nuestro texto? Las otras opciones que tenemos, por ejemplo, son esta que está acá, que es la de transparencia. Fíjense que acá está en 100%, pero uno puede ir agregando, o en este caso puede ir buscando a través de este control y lo deja, por ejemplo, en 80% de transparencia. ¿Qué opciones tenemos también disponibles? Está el color. Uno puede seleccionar el color con el cual quiere trabajar. Fíjense que estoy queriendo trabajar con este color, en este caso, pero también acá yo le puedo pasar ya directamente el número para poder, en este caso, trabajar con un color predeterminado que ya lo tenga listo. Otras opciones que tenemos disponibles son los tipos de letras también. Bien, fíjense que en este caso uno aún no hace ninguna imagen. Esperen, tengo que seleccionar mi texto acá. Selecciono y acá me da las diferentes opciones de tipografía de letras. Entonces, uno selecciona la tipografía. Fíjense el cambio que uno ya tiene. Y acá está el tamaño, en este caso, en pixeles. Uno puede subir esto o puede bajar esto. Fíjense que está en 82, le doy 85. Cambió ahí el tamaño de mi letra. Pero también yo puedo agregarle para que esté en negrita, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esta opción acá de bold en negrita, yo puedo hacer de que esto esté en cursiva también. O puedo hacer que esto esté subrayado. Puedo hacer que todo el texto esté en mayúsculas. Fíjense que simplemente hay que estirar esto acá para ajustar el texto acá. Y también tengo otras opciones acá, por ejemplo, para darle un poco de sombra. Tengo otras opciones de párrafo. Si quiero, en este caso, hacer una alineación. Fíjense que esté la alineación en el medio. Entonces, uno va utilizando la alineación que más le convenga. Esto es si yo quiero trabajar con una lista. ¿Sí? Entonces, puedo seleccionar si es una lista numerada o no. ¿Sí? Entonces, eso me va a ir agregando acá. Y en este punto es lo que uno utiliza en cuanto al espaciado entre los párrafos. Entonces, eso también uno lo puede ir seleccionando de acuerdo a sus necesidades. Aquí está la parte para poder agregar interlineado. Aquí está la opción también para eliminar cualquier formato que nosotros le hayamos agregado. Bien, amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes con respecto a trabajar con texto. En el siguiente video vamos a ver cómo trabajar con imágenes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.